En este punto, el maestro Sedeño es pionero en la implementación de la metodología desarrollada por la ONUDI y ha asesorado a diferentes consorcios de exportación desde su concepción hasta su formalización e inicio de operaciones. Entonces, también me da mucho gusto recibir aquí al maestro Juan Pablo Sedeño y le dejamos la palabra. Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Y bueno, siempre es grato regresar a la universidad que nos formó, que nos dio todo el conocimiento para poder estar donde hoy estamos. Y definitivamente también es gratificante el poder contribuir a que ustedes, ahora de este lado en el que yo me encontraba también, como lo comentaron, que puedan conocer un poco más de lo que estamos nosotros viviendo. Y sabemos, sé que tenemos el tiempo corto. Les voy a dar un resumen de realmente el tema que ahora me compete a mí, que es políticas de fomento al comercio exterior. Ese fue el tema que me dijeron, es el tema que vas a dar. Y yo dije, ¿qué voy a decir? De políticas de fomento al comercio exterior entre Jalisco y Japón. Voy a tomar el. En realidad me puse a pensar, dije, bueno, tenemos políticas como Jalisco, políticas de fomento al comercio exterior entre Jalisco y Japón. Realmente las tenemos. Y me tuve que poner a investigar, porque no fue tan sencillo el poder armar esto. Pero bueno, antes les comento que el instituto que yo represento tiene como objetivo apoyar a las empresas para que esas puedan exportar. Este es el objetivo de nosotros. Y para ello hay diferentes mecanismos. Entonces, rápidamente para entrar en un contexto, hago la pregunta, ¿qué es una política? Con eso inicié yo la investigación de este tema, ¿no? Dije, bueno, que me quede bien claro qué es una política o cómo concebimos una política. Y en realidad me enteré de que, pues sí hay políticas. Que nosotros, como Jaltre, incluso nosotros somos parte de una política para apoyar a que las empresas puedan exportar. O sea, hay una política establecida para el impulso a las exportaciones. Porque son una serie de acciones que establece el Estado para poder apoyar y fomentar lo que anteriormente comentábamos, ¿no? El comercio exterior. Y la pregunta es si existe una política entre Jalisco y Japón. Concretamente, entre Jalisco y Japón no la existe. O sea, no hay un documento que nos respalde como tal de que hay una política orientada hacia acciones bien concretas. Hay una política de fomento a las exportaciones, a la diversificación, donde está incluido Japón y nosotros para este punto, pues tenemos acciones y estrategias que van enfocadas a desarrollar a los exportadores, a darles información estratégica y ayudarlos a que se promuevan ante los posibles clientes. En este caso, hemos tenido participación muy activa con japoneses o en los mercados, o en el mercado japonés, en una de las ferias más importantes a nivel mundial, que es la de Foodex, donde hemos acercado a muchas empresas para que exporten y promuevan sus productos. Pero el primer paso es que las empresas estén preparadas para que puedan exportar. Hay que generar las competencias que requieren para que puedan acceder a estos mercados, a los mercados internacionales. Partimos de la capacitación de preparar a estos empresarios y que, bueno, a los empresarios, a su gente y a los productos. Y hay un principio, o sea, hay una política y es un objetivo del gobierno del Estado diversificar, incrementar y diversificar las exportaciones. Como tal, en gran mayoría, ahorita vamos a ver unos datos estadísticos que son muy interesantes, pero necesitamos, primero, que las empresas estén preparadas, que tengan todo lo que es el conocimiento para que puedan después aplicarlo y volver como objetivos a sus productos para que puedan entrar no solo en los mercados que conocemos como Estados Unidos, Canadá o mercados más cercanos, sino también atrevernos a cruzar los océanos y llegar a un mercado tan importante como los japoneses, ahorita lo van a ver. Desde luego, también, una de las acciones importantes que llevamos a cabo es de proveer información estratégica. Hay un área de inteligencia donde esto lo que busca es que el empresario tenga información de primera mano sobre las oportunidades que existen. Y hay oportunidades que se han canalizado a las empresas para que puedan entrar al mercado al mercado japonés, de lo que está demandando, de lo que va a poder demandar y de todas las variables que pueden afectar o beneficiar a las empresas de Jalisco para que entren al mercado japonés. Y bueno, y en general también a otros mercados, ¿no? Desde todo el tema aduanal de las regulaciones arancelarias y no arancelarias y todo el tema de los beneficios que nos dan los tratados comerciales que tenemos. Bueno, de este acuerdo de asociación que existe con Japón. Y bueno, desde luego nosotros sabemos que lo que no se conoce no se compra. Hay que ayudar a las empresas para que se promuevan en el mundo a través de ferias y visiones. Y es otra de las tareas que también hacemos nosotros. Esto alineado a una serie de servicios, todo esto, estas acciones se traducen en servicios que ofrecemos nosotros para que se puedan identificar mercados potenciales, información estratégica como tal. Información estratégica es un conocimiento que ya tiene un valor y un trabajo para que el empresario pueda tomar decisiones. ¿A dónde tengo que acercarme? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que cumplir para poder aprovechar las oportunidades? Capacitación para la exportación, promoción de la oferta exportable, agendas de negocios en el exterior, ferias y misiones. Mandamos a jóvenes también al exterior para que hagan sus prácticas, ayuden a las empresas. Y bueno, la canalización de una serie de oportunidades que nosotros vamos captando. Pero también fondos que existen para subsidiar los proyectos de exportación en algunas de las empresas. Estas son las acciones que nosotros tenemos para fomentar el comercio con Japón. Como parte de una política del Estado de la diversificación de las exportaciones. Y bueno, ahorita van a ver ustedes, comentaba un poco sobre lo que es el acuerdo, que apegado a este acuerdo también se trata de aprovechar las condiciones que se tienen para potenciar las exportaciones del Estado de Jalisco hacia este mercado. Y ahorita lo vamos a ver cómo ha evolucionado y hemos estado creciendo de manera muy significativa desde que se entra en vigor el Tratado del Libro de Comercio con Japón, bueno, el acuerdo de asociación económica con Japón, hasta la fecha. Es un histórico muy interesante. Pero bueno, nosotros al marco también de este acuerdo que establece y que está hecho para todo México y que lo aprovechamos nosotros como jaliscienses, porque ahorita van a ver unos datos, somos quienes más estamos participando sobre el total, como Estado, sobre el total de las exportaciones. Tenemos un déficit, desde luego, hay un déficit en la balanza, pero que se ha ido acotando. Si ustedes se fijan, a través del tiempo se ha ido acotando esa diferencia. Estamos empezando a exportar más. Y este es un punto muy interesante. Japón ocupa el octavo lugar como destino de las exportaciones de Jalisco. Y en este sentido, el 1.2% de participación sobre el total de todo lo que estamos exportando. 1.2% parece que es poquito, pero en realidad no lo es. Porque el gran concentrador de todo el destino de las exportaciones es Estados Unidos. Y ahorita vamos a ver una gráfica que va a explicar eso. ¿Qué es lo que estamos vendiendo a Japón? Básicamente esto es todo lo de la industria electrónica, las grandes maquilas y transnacionales que están en México, que mandan producto a Japón. Productos de la industria química, plásticos, material de transporte, porque también tenemos un acuerdo con Japón en materia automotriz. Entonces, aparte de este otro acuerdo de asociación económica, mandamos el sector, incluso aquí vamos viendo la participación que se tiene de todos estos productos. El 5.5% está concentrado en productos de la industria alimentaria, incluso está, ahorita vamos a ver los productos en concreto, pero se está exportando tequila, se está exportando y está creciendo el consumo de tequila, es lo que a mí también me sorprende mucho. Está haciendo una gran labor para promover este producto en Japón. Animales vivos, productos del reino vegetal, aparatos de óptica, mercancías y productos diversos y otras operaciones especiales. De los pocos países que representaron un crecimiento fue Japón. Ahorita lo vamos a ver con mucho más detalle. En las importaciones, en las importaciones ocupamos el lugar número 13 como origen, bueno, Japón ocupa el lugar número 13 como origen de las importaciones y participa con el 1.1% sobre todo lo que estamos importando. ¿Y qué es lo que estamos importando? Pues aquí viene como tal también el desglose, se concentra también en la industria electrónica, material de transporte, metales comunes, productos químicos y mercancías, productos diversos, plásticos, algo que está enfocado en el tema de perlas naturales, piedras preciosas, joyería como tal, y algunos textiles. También el crecimiento que tuvimos también fue menor que las exportaciones, pero fue de 6.4%. Esto con respecto al mismo periodo de 2013 en el 2012. Los productos, ya vamos, aquí ya vamos siendo un poquito más específicos de qué es lo que estamos importando y realmente son igual aparatos eléctricos de telefonía, lo que estamos exportando, compuestos, este me hizo muy interesante, la industria química, que incluso este año empezamos a exportar bastante. Celulosa y sus derivados químicos, algunas computadoras también, autopartes, carne, estamos, algunos productos de fotografía, otros productos de la industria electrónica, este de alcohol típico es lo que yo les comentaba, esto es tequila, y algunos jugos y extractos vegetales. Esto es el 88% de lo que nosotros estamos exportando. Importamos, igual, aquí se concentran, hay un poco más de diversificación, hablamos de lo que son automóviles, máquinas, productos laminados, productos incluso que van muy enfocados al sector de autopartes. Y esto, bueno, esto es el 58%. Aquí el principal era esto, para que tengan una radiografía más clara, de, ocupamos el octavo lugar, pero, bueno, quienes están arriba de Japón. Y para que puedan ver si estos son los principales países a los que exportamos, como Jalisco, Jalisco hacia el mundo. Hablamos de que Estados Unidos tiene el 73%, y, bueno, en Suiza, Canadá, Colombia, Alemania, Suiza. Suiza exportando mucho productos electrónicos. Básicamente esto es derivado de la industria manufacturera y de maquina de exportación. Claro, han caído, han caído las exportaciones. Este es al primer semestre, de lo que es el 2013, versus el mismo periodo del 2012. Incluso va a ser uno de los años, no habíamos tenido un número rojo, pero yo creo que este año vamos a terminar en general en números rojos, en cuanto a la exportación. Y, bueno, aquí yo quería que ustedes visualizaran, como toda la radiografía, de dónde está Japón, y que son uno de los mercados que representan una balanza positiva, o más, perdón, un crecimiento positivo. Igual aquí, como origen de las importaciones, aquí casi todos, son pocos con los que tenemos una variación negativa. Y Japón se encuentra en el lugar número 13. Me extraña, pero yo pensaría que era para que tuviese un mejor lugar. Desde luego, esto fue una diapositiva que armé para que ustedes puedan tener, desde el 2005 a la fecha, cómo es que se ha incrementado. Pero lo interesante es esto. Jalisco tiene una participación sobre el total de lo que se exporta, ha llegado a tener hasta el 20% de todo lo que exporta México. Esto es un excelente número, y yo creo que ningún otro estado lo tiene. Y bueno, ha crecido, estamos hablando de que el crecimiento, como tal, es un poquito más del 100%. Desde luego, en las importaciones, igual, en las importaciones, nosotros tenemos una participación menor sobre el total de lo que está importando México. No tenemos un superávit como tal con Japón. Nosotros lo vimos, incluso en la balanza, que es deficitaria completamente. pero versus la participación en cuanto a las exportaciones con las importaciones, comparándolo con México, podríamos decirlo que hay como un tipo superávit, enfocado a los históricos y a la participación que tiene Jalisco. Bueno, esto también es muy importante. Hemos estado participando todos los años en Fudex. Son más empresas las que participan, empresas calicienes que participan en Fudex. Esto es de algunas de las cuales nosotros hemos apoyado con recursos, con dinero, y hemos llevado a cabo eventos para tratar de dar a conocer lo que está sucediendo en Japón y las grandes oportunidades que existen. Estamos hablando de que alrededor de unas 40 empresas hemos apoyado para que participen en estos eventos, aparte de misiones comerciales, donde hemos acompañado a empresas para que hagan negocios con Japón. Pero algo muy importante, también hemos aprovechado los organismos internacionales y tuvimos presencia de dos japoneses que estuvieron en Haltrey apoyando a las empresas de Jalisco para que puedan aprovechar las oportunidades. Fue una gran experiencia y un servidor precisamente fue quien hizo toda la gestión para poder traernos a estos dos japoneses que aportaron bastante al equipo de Haltrey y desde luego que también hicieron muchas acciones para encaminar y facilitar el comercio con este país. Hay oportunidades, obviamente no me voy a detener a leer todo lo que hay, pero hay muchas oportunidades en el sector de alimentos. prácticamente Japón es un país importador de alimentos. Tecnología de la información, hay bastantes oportunidades para nuestro país, ya que nosotros nos hemos destacado como un país que está exportando muchos servicios de este sector. Y bueno, he desarrollado varios proyectos junto con japoneses. Automotriz y autopartes, sin duda alguna, es uno de los sectores que más oportunidades representa. Hace, yo creo que un poco más de, casi dos meses, estuvo nuestro secretario con el gerente general de Haltrey en Japón y visitaron a varios posibles inversionistas y del 100% de los inversionistas que contactaron, el 95% ya vinieron a Jalisco a conocer el mercado que originalmente no lo tenían contemplado. ¿Por qué? Porque las bondades que tienen y la ubicación estratégica y el futuro que tiene México en esta rama. Vienen muchas inversiones japonesas del sector automotriz y de autopartes. El sector electrónico, energías renovables, sin duda alguna, son también otros de los sectores que tienen gran oportunidad. Esta presentación, espero que se las hagan llegar para que vean ustedes los detalles. Bueno, y sabemos que tenemos el tiempo corto, yo si tienen alguna duda estoy a sus órdenes. Muchas gracias, gracias. Tendríamos quizás tiempo para un par de preguntas, entonces si levantan la mano alguien si tiene alguna duda o algún comentario extra de las presentaciones de ambas, podrían aquí responder de nuestros expositores. Por favor, si me dices tu nombre y para quién va dirigida la pregunta. Mi nombre es Fátima Casillas y soy de la licenciatura en turismo. Va dirigida para la empresa de plástico. Yo de una de las problemáticas que he encontrado en el centro es que en este centro universitario y otros es que producimos gran cantidad de plástico que generamos muchísimas. ¿No han visto alguna campaña para en conjunto con las universidades o instituciones para disminuir esta cantidad de plástico y retribuir de manera social en su empresa? Se trabaja en cuestión de universidades y escuelas. Hay un programa donde se les invita a las escuelas a visitar la planta. Se les enseña la manera en que se recicla el plástico y parte de lo que se les enseña es que todas estas botellitas son reusables o las podemos procesar otra vez nuevamente. Lo que se les inculca porque van niños desde primaria hasta las universidades pues no tirar esto a la basura lo juntas lo juntas lo juntas y a alguna persona le va a servir esto porque con esto esta recolección se mantiene en familias enteras. Te estoy hablando que hay un un señor donde tiene su camionete de redilas y da tres vueltas al día. Lo que hace es recolectar todo esto de los basureros o de donde pueda. Esto también le da en este caso sustento a otras personas a otras familias y bueno se les enseña a no tirarles a la basura nada más porque esto se puede usar. ¿Pero si usted tiene un convenio directo con alguna universidad para llevar a cabo la universidad? No, es que yo sepa no. Necesitaría checarlo con el con el gerente del área la verdad desconozco. Yo sé que van empresas perdón van escuelas y van grupos pero realmente o empresas que realmente van a capacitarse en el modelo que tenemos para implantar los resultados pero convenio si realmente desconozco igual si me dejas tus datos lo puedo checar y con gusto te conteste. Y a ver si tenemos ah aquí está Juan Pablo muy buenas tardes buenas tardes a los dos expositores Juan Pablo Fernando y yo tenemos un proyecto de exportación de chocolate estamos incursionando en esto y es precisamente hacia Japón entonces ya tenemos bastante desarrollado el modelo quisiera saber si hay oportunidad de que nos recibieras para poder desarrollar este proyecto y llevarlo a cabo con lo que viene siendo la feria de FUTEX no creo que sí desde luego que se pueden acercar con nosotros y con un servidor en particular para realizar el proyecto que tienen hay que ver en qué etapa se encuentran para ver si realmente pudieran estar o estar en las condiciones necesarias para participar en una feria como FUTEX porque ya es en marzo entonces estamos hablando de que muchos de los de los espacios yo diría que ya casi el 100% de los espacios ya están vendidos pero hay que encontrar el mecanismo si es un buen proyecto el que tienen poderlos apoyar y si no ayudar a que sea un buen proyecto pero desde luego que sí no sé si lograron apuntar mis datos el contáctenme agendamos una reunión y realizamos con detenimiento su proyecto para poderlos apoyar desde luego claro que sí muchas gracias buenas tardes soy Ana Rosa Moreno soy profesora de este centro universitario y me gustaría preguntarle a la licenciada Torres bueno preguntar y comentar al mismo tiempo me da gusto ver el desarrollo de la empresa porque hace a principios de los 90's en un estudio que estuvimos realizando aquí en la universidad identificábamos a la industria del aluminio de plásticos como las más reestructuradas a nivel internacional en Jalisco y que una de las razones por las que habían tenido menos desempleo y menos problemas que otras industrias del estado era porque tenían un comercio interindustrial muy importante con Estados Unidos y dentro de ese comercio interindustrial tan importante precisamente se había adaptado la industria del aluminio a la elaboración de puertitas para mascotas eso lo di yo en una entrevista directa de una empresa pequeña que así había logrado sortear los problemas que había en ese tiempo y se dirigía precisamente al mercado de Estados Unidos nada más fabricando eso toda su estructura de ventanería de aluminio y demás pues no hubo despidos no hubo cambio de sistema simplemente se adaptó a lo que el mercado en ese momento necesitaba entonces se me hace muy interesante no creo que haya sido esta empresa realmente no recuerdo cuál era pero que fue una de las causas que ha hecho que el sector se siga desarrollando y posicionando en ese sentido pero después de más de 10 años ¿por qué se sigue manteniendo ese mercado de los pet sale? no hay demanda aquí en México para hacerlo ¿cuál es la restricción? eso por un lado y la otra es en términos del personal que trabaja en esa empresa hay ideas sobre las empresas exportadoras que si son transnacionales pagan salarios mejores que si son nacionales pagan salarios más bajos etcétera ¿cuál sería su opinión conociendo el sector? si realmente todavía puede imperar esta visión o ya se ha perdido esta distinción entre empresas exportadoras nacionales o extranjeras así es bueno contestando a tu primera pregunta si tenemos una restricción para lo que es la manufactura de estas puertas por contratos de confidencialidad y todo este tipo no podemos sacar material de la planta a ninguna parte tal es el caso que bueno no pude traerme la puerta en sí para que la pudieran ver todo el material que se produce aquí es para exportación porque son unidades de negocio las que manejan cada uno de los sectores el sector de Estados Unidos que es donde están ellos tiene nada más el mercado de todos Estados Unidos Canadá y Alaska y toda esta parte la parte en Europa lo que es Australia que acaban de ingresar y todo el tanto Latinoamérica como el mercado asiático lo tiene la misma empresa pero en Europa ¿por qué? no lo sé son ahora sí que decisiones del cliente y pues bueno ahí no ni cómo meterlo contestando a tu segunda pregunta ay perdón si requirieras una puerta para mascota es por medio de Amazon y es la única manera de que la puedas conseguir y es en Estados Unidos y contestando a tu segunda pregunta creo que se ha vuelto muy competitivo y gracias a que esta de hecho la empresa a la que te refieres es Maxxel somos los mismos Maxxel se vendió a Viticino y bueno fue cuando se creó el grupo IRM ya con las puertas para mascotas específicamente se ha sostenido debido a la pues ahora sí que la visión del dueño fue un contrato muy pues muy muy bueno y eso ha sostenido y la confiabilidad que tenemos con el cliente de tener trabajando con ellos ya 16 años entonces es un cliente constante que su demanda es constante por lo cual nos ha permitido no pues no tener ahora sí que la baja cuando vienen ahora sí que la cuestión económica aquí en México este incluso en el 2010 que fue cuando se vino toda la la crisis económica y todo esto la empresa se sostuvo no se despide personal toda la plantilla es exactamente la misma que en el 2010 si tiene sus meses malos meses buenos como todas las empresas pero bueno creo que se ha mantenido y es parte de lo que el dueño ha querido hacer es una empresa familiar al final de cuentas es una empresa que está trabajando en ser de pues ahora sí transnacional tiene gente trabajando con ellos desde hace 20 mil años entonces bueno ya son ya son estructuras ya muy formadas pues que es lo que le ha permitido pues tener ahora sí que el desempeño que ha tenido gracias a eso bueno ya cualquier profesional si gustan una vez que concluyamos con esta sesión pueden acercarse con los expositores de manera ya individual entonces para concluir esta cuarta sesión de nuestro sexto seminario internacional México-Japón quisiéramos entregar unos reconocimientos a nuestros expositores del día de hoy que creo que estuvieron excelentes en los temas que nos presentaron entonces vamos a hacer y de igual manera al maestro Juan Pablo Cedeño Magaña también le hacemos entrega de un reconocimiento provisional ya que hicieron falta de las firmas de los funcionarios entonces lo estamos entregando de manera provisional pero tenemos llegar la versión ya firmada por las autoridades universitarias muchas gracias y también perdón con vos el pequeño consejo entonces de esta manera queremos hacer de manera oficial la clausura de nuestro sexto seminario internacional de parte del programa de estudios México-Japón de aquí del Centro Universitario de Ciencias Económicas Administrativas creo que los dos días que tuvimos las cuatro sesiones han sido muy interesantes nos han dado una visión como lo comenté el día de ayer de diferentes visiones de una problemática muy compleja como puede ser por un lado el día de ayer las inversiones japonesas que están llegando a nuestro país el día de hoy lo que es son exportaciones o hasta hacia este socio comercial entonces pues de manera oficial queremos concluir y agradecerles a todos su presencia y que tengan todos una excelente tarde gracias aplausos aplausos Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.